Mira esta tienda de turrones. Y eso que no pueden oler el olor que estoy oliendo yo aquí en este lugar, que de solo olerlo ya me he subido 7 kilos. Gracias por todos los mensajes tan bonitos que me dicen y por todas las demostraciones que me dan por donde voy. Que hay muchos peruanos aquí en Madrid y me estaban diciendo para ver si planeamos juntarnos algún día. Así que bueno, yo estoy de vacaciones, pero los peruanos que viven aquí o que están de paseo tienen cosas que hacer. Así que escríbanme por interno y díganme a qué hora podemos encontrarnos, a qué hora les viene mejor, si por la mañana, si por la noche y quedamos. De repente la Puerta del Sol puede ser un buen lugar para eso. Así que bueno, ya me dirán. Un beso. Me encanta esto. Porchata de Chufi.